La Granja Experimental de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña realizó la subasta de ocho terneros de diferentes razas. Esta subasta estuvo dirigida a toda la comunidad de Ocaña y la región. Esta subasta se llevó a cabo en la Granja Experimental de la Universidad. Allí, ocho terneros de varias razas fueron vendidos a los productores de la zona. Es así que en estos momentos la universidad tenía un grupo de terneros de un alto potencial genético, los cuales se tomó la decisión de hacer una subasta para ofrecerlos a la comunidad y de esta manera, como dije anteriormente, hacer parte de la extensión y contribuir al mejoramiento genético de los productores de la zona. Entre las razas subastadas está la Girolando, que tiene algunas características especiales. Se vendieron ocho animales de tres razas. Se vendieron animales de la raza Girolando. La raza Girolando es un cruce entre la raza Holstein y la raza Gir. En un porcentaje de cinco octavos de Holstein, tres octavos de Gir. El objetivo de esta raza es para producir leche en el trópico. De estos animales se vendieron cinco. Se vendieron también un animal de la raza Jersey, que es una raza también lechera, un poco más delicada, por decirlo de alguna manera, en cuanto al manejo, pero es la raza que mejor calidad de grasa tiene. Por consiguiente, es excelente para mejorar la calidad de la leche. Y se vendieron dos machitos de la raza Blanco, Orejinegro, que hacían parte del convenio con Corpovica, que son para reprobamiento bovino. Los precios de estos terneros estuvieron entre los 250 y 300 mil pesos.